Les ruego que hagan conmigo la siguiente experiencia. Imagínense todo lo vivamente que puedan, que en este momento, por cierto para esto sería bueno entornar un poco los ojos, para que la imaginación pueda trabajar con más libertad, para que puedan visualizar, imagínense, decía, que en este momento entra en la habitación donde están ustedes ahora mismo, escuchando esto con su ordenador, alguien muy ligado a ustedes que quieren mucho, pero que ya ha fallecido, y tuviesen la oportunidad real de que se hiciese presente. Lo van a volver a ver, lo van a volver a ver por última vez. Imagínense estar delante de esa persona a la que tanto han querido, a la que tanto quieren, y que ya no está en este mundo con nosotros, pero tiene la oportunidad de estar con ella ahora mismo. Imagínensela, visualícenla, siéntanla a su lado. Y ahora les ruego que tomen conciencia de esa sensación corporal y emocional que ha surgido en ustedes si han hecho bien este ejercicio. Seguro que han podido sentir aquí en el pecho una pequeña opresión. Han podido sentir una cierta emoción que se ha manifestado corporalmente. Quizá en el pecho, en la respiración, en el cuello. Ha habido cambios físicos a la vez que la emoción ha surgido en ustedes. Si han estado atentos a la sensación, han notado que un pequeño cambio, según iba a entender la visualización, ha ocurrido en su cuerpo. Acojan esa sensación. Pero ahora, también les pido que sigan con los ojos entornados o cerrados un momento, imagínense, pongan delante de ustedes a una persona conocida, viva, que les ha jugado una mala pasada, con la que están o han estado muy enfadados porque les ha hecho algo que les ha dolido mucho, que les ha enfadado mucho. Ponganla delante y noten ahora, por favor, también, según la tienen delante, las sensaciones corporales unidas a las sensaciones emocionales que les produce esta persona. Quizá han tenido cierta contractura, contracción de los músculos, o bien cierto pequeño calor en el pecho, o dolor o pequeña sensación en la nuca. Muscularmente se han puesto un poco tensos, han respirado un poco más intensamente. Si han hecho bien el ejercicio, ha habido algún tipo de cambio corporal en ese sentido, unido a la emoción del enfado que les produce la rememoración de esta persona. Bien, pongan a ambas fuera ya. Vamos a quedarnos usted y yo ahora. Esta experiencia la tenemos continuamente, porque todo lo que ocurre ante nosotros, bien en la realidad o bien en mi imaginación, produce unas reacciones emocionales en nosotros. La afectividad es la reacción, el atemperamiento, la respuesta interior a aquello que se hace presente. No somos indiferentes ante lo que pasa, ante lo que se hace presente. Ante la persona querida fallecida no somos indiferentes, ante aquella persona indeseable o que nos hizo algo indeseable no somos tan poco indiferentes. Tenemos una reacción emocional, pero atención, como somos un todo, el ser humano es un todo, la reacción emocional se transmite también corporalmente y a través de la escucha del cuerpo tengo la certeza de la experiencia directa de esa emoción. Esta es la constatación básica de Eugène Gendlin, el creador del focusing, que decía que nuestro cuerpo manifiesta toda la persona. Por tanto, nuestra emotividad también se manifiesta corporalmente. Y hablaba de un concepto esencial, el de sensación sentida. Tenemos sensaciones corporales, por ejemplo, yo ahora que les hablo tengo una sensación de presión sobre la planta de los pies por estar de pie. Es una sensación corporal puramente orgánica. Quizás ustedes tengan ahora la sensación orgánica de estarse, las sensaciones de presión por el asiento en el que están sentados. Bien. Esto no es a lo que se refería Gendlin. Tampoco las ideas que tengamos ahora. A mí las ideas, en principio, pues yo tengo la idea de lo que es el teorema de Pitágoras, pero no me conmueve. Quizás si fuese matemático me conmovería, pero en principio no me conmueve. También tengo algunos datos en mi cabeza que la velocidad de aceleración de un cuerpo sólido que cae es nueve con ocho metros por segundo al cuadrado o que fuerza es igual a más A por aceleración. Tengo esos datos, pero no me afectan. Aquí de lo que se trata es de aquellos aspectos que afectan, que me afectan, que son acontecimientos para mí. Esas son las experiencias importantes para el focusing o para el coaching. Llegar a conectar con esas experiencias que son muy sutiles, pero es esa pequeña conmoción a la que hay que estar muy atentos en la que siento de repente esto me afecta, esto tiene que ver conmigo. Esa es la diferencia entre un acontecimiento y un hecho. Un hecho es algo que pasa, un acontecimiento es algo que me pasa, me afecta y me conmueve. ¿Cómo sé que me conmueve? Porque hay una respuesta corporal. Esa respuesta corporal es la sensación sentida. Ese afecto unido a la sensación corporal. De lo que se trata en el focusing es de la captación de esa sensación corporal. En realidad no tengo una, tengo varias. Varias ligadas a las diversas situaciones que hay en mi vida. Lo grande de estas sensaciones es que me están hablando, que me están dando un mensaje. Y por otro lado, que puedo dialogar con ellas. Un ejercicio de focusing consiste precisamente en este diálogo con mis sensaciones sentidas para ver qué me ofrecen. Y después yo poder trabajar con ellas, interrogarles, jugar con ellas. Y que algo se conmueva y se mueva en mí. Cuando yo tengo acceso a mis emociones, a mis afectos, a mis sentimientos, unidas mis experiencias corporales, entonces puedo regularlas, manejarlas. Y es entonces cuando me pongo en vías de una auténtica sanación interior. Hablar de mis estados interiores de modo meramente conceptual es dejar las cosas como estaban. Es no acceder a lo profundo de mí. ¿Cómo se hace un proceso de focusing? Bien, en primer lugar, dicho grosso modo, deberíamos partir de una sensación, de una situación de relajación. Pueden ser echados en el suelo, pero quizá si yo tuviese una sesión, una primera sesión con alguien, sería sentado tomando contacto conmigo mismo. La sesión de contacto conmigo mismo es las manos sobre las piernas, los pies sobre el suelo, espalda erguida, no rígida, pero erguida, ojos entornados y primero comenzar respirando profundamente, ventralmente, no solo pulmonarmente, y después poco a poco ir tomando contacto con las sensaciones corporales, mis sensaciones en los pies, las piernas, los brazos, la cara, las diversas tensiones que hay en mí, lentamente tomando contacto y después tomar contacto con mi respiración, darme cuenta. La clave es el darme cuenta de cómo respiro, de cómo me siento corporalmente. En un segundo lugar, se suele hacer lo que se llama en focusing el vaciado de tanques. Los que estamos ahora mismo aquí, usted, yo, tenemos un montón de preocupaciones. Incluso está pensando alguno, bueno, voy a ver si acaba pronto este vídeo porque tengo que ir a hacer ahora la compra, tengo otro problema, tengo que estudiar esto, tengo que ocuparme de, tengo este problema, esta preocupación, este proyecto, esta intención, ese sentimiento, este... Estamos con un continuo flujo de ideas, de proyectos, de recuerdos que nos aturden. Hoy tenemos, hoy, el día de hoy en el que estamos yo hablando y usted escuchando, tenemos un montón de cosas en nuestra vida. Bueno, pues, el vaciado de tanques consiste en tomar conciencia de una por una de estas cosas y situarlas simbólicamente fuera de mí. Recuerdo una y la pongo fuera de mí, la sitúo fuera, la visualizo fuera, unos dicen la pongo en un cesto, la envuelvo y la lanzo fuera, las voy arrinconando, ¿para qué? Para quedarme solo, poco a poco, serenándome con mis sensaciones y entonces, siguiente paso, tomar conciencia de mis sensaciones sentidas, sensaciones corporales que responden a emociones, a sentimientos. Las voy repasando y habrá alguna que me diga yo, yo, aquí estoy, atiéndeme. Es el momento en que el que acompaña el focus in, porque ha de hacerse siempre acompañado por otro, no para que me dé consejos o me guíe, sino para ayudarme a profundizar más, es exactamente un proceso de coaching, ¿no? El otro me ha de preguntar qué siento y lo importante, dónde lo siento. Antes, cuando veíamos esta persona fallecida, la que quiero tanto, que se hace presente, quizá tengo una sensación aquí de emoción y esa sensación supongamos que es la más importante en mí en este momento, la que más me dice atiéndeme, perfecto, pues en este momento le voy a atender. Voy a comenzar atendiendo a las sensaciones positivas, emoción, alegría, gozo, paz, tranquilidad, las que hay en mí y las localizan en una parte del cuerpo. Una vez, habiéndome dado cuenta en qué parte está, se procede a lo que se llama el anclaje, que es poner una mano en aquel lugar donde siento la emoción, puede ser mi cuello, mi cara, mi pecho, mi estómago, para de alguna manera anclarla, sujetarla ahí, para después poder manejarla, ya la tengo agarrada, esa emoción positiva. Después de haber atendido esas emociones positivas y haberme recreado en ella, he de pasar también a los afectos, a los sentimientos negativos, aquel también que me reclama su atención, aquí estoy, aquí estoy, atiéndeme, muy bien, le atiendo. En ese momento me di cuenta de que tengo algún sentimiento también negativo. Para el sentimiento positivo, para hacer el focusing, para focalizarme, que eso se llama el focusing, lo que he podido hacer es respiraciones profundas, pero si el sentimiento es negativo, he de darle volumen a través de una respiración entrecortada, como si tuviese un poquito de ansiedad. A ver, a ver, ¿qué siento? Sin pasarse porque me podría provocar un ataque de ansiedad. Y entonces, en ese momento, doy volumen, amplío esa sensación negativa. Bien, de nuevo, le hago un anclaje, la sujeto, y le hago todo tipo de preguntas, todas, menos preguntas racionales, menos por qué. Le pregunto, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué me quieres decir? Porque todo sentimiento, todo afecto, tiene un mensaje para mí. ¿Para qué estás en mí? Es de darle tiempo. Porque poco a poco, quizá, vaya teniendo algún tipo de movimiento interior que suponga más adelante algún tipo de respuesta. voy haciéndole preguntas. Y después, podría, para manejar este afecto, visualizarlo, o bien, a través de una imagen metafórica, por ejemplo, es que siento como un puñal en mi pecho del dolor. Muy bien, pues imagínate el puñal fuera. O es como aquí, como un nudo que tengo, imagínate el nudo. Es como una esponja, imagínate la esponja, fuera de ti. Ojos entornados, y la pongo fuera de mí. Ponerla fuera de mí, objetivarla, es poder manejarla. Es poder decirle, ahora hazte más pequeña, ahora cambia de tamaño, ahora rota, ahora cambia de color, y la voy cambiando. De modo que yo me hago dueño de ese objeto que he puesto fuera de mí. Mis sentimientos, mis afectos, esos, están en mí, pero ya no son yo, están fuera, y por tanto los puedo manejar. Yo soy más grande, soy señor, respecto de mis emociones negativas. Y una vez que ya era manejado, que ya ha perdido su agresividad, la puedo reintegrar en mí, y anclarla en el mismo lugar donde estaban las emociones positivas. Bañar esa emoción negativa, ya manejada, ya aminorada en su energía, por la emoción positiva. O la puedo arrojar fuera. Pero en todo caso, cuando he hecho eso, esa imagen, o también podría haber hecho una palabra que precise lo que sientes, inquietud. Una palabra que refleje cómo estoy. Bueno, pues lo que hago es hacerle preguntas. ¿Para qué estoy inquieto? ¿Para qué tengo esa esponja? ¿Para qué tengo ese puñal? ¿Para qué? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué me quieres decir? Dame tu mensaje. Comienzo a entender que ese sentimiento negativo es para mí un mensajero. Es bueno para mí. Finalmente, una vez manejado el sentimiento negativo, he de acudir a la sutura. Suturar es coser, es cerrar con los hilos de los sentimientos positivos la herida de los sentimientos negativos porque hemos abierto una herida y hay que cerrarla. No se puede quedar abierta. ¿Cómo lo hago? Con ese sentimiento positivo que ya anclé antes, ampliándolo y suturándolo con el hilo de lo positivo y con mi respiración profunda, recuperando el bienestar y dándome cuenta de lo bueno que me ha ocurrido. Una vez acabado esto, la persona puede salir poco a poco de ese estado de relajación. No se puede levantar de golpe. Podría haber tenido incluso un pequeño bajón de tensión. Y es el momento de hacer el coaching, de hacer una sesión de preguntas, sobre todo para que la persona ahora sí tome conciencia de cuál es la novedad que ha descubierto, qué es lo nuevo que ha descubierto. Segundo, o qué hay que ya sabía pero ha cobrado énfasis especial, o con qué he relacionado esto o con quién he relacionado esto. Y a partir de aquí comenzamos un proceso de coaching en el que ya tenemos el ser, después establecemos el sentido, el adónde quieres ir, cuál sería la situación ideal, emocional, y después qué pasos quieres dar para llegar ahí, el camino. bien, pues con esa exposición he presentado a modo de esbozo unos primeros elementos previos a las sesiones prácticas en las que se ha de experimentar esto, esto no es objeto de teoría sino de experimentación, en las que se podrá palpar y trabajar personalmente estos elementos esenciales que les acabo de resumir brevemente.